Hola amigos, bienvenidos a Creaciones Rosaicela aquí traigo un moño boutique sé que lo hemos hecho bastantes veces muchísimas, muchísimas veces pero nunca es suficiente mire, más que nada es para mostrarte la versatilidad que tiene este lazo ahorita que viene mucho el moño jumbo pues podemos realizarlo mira, este es el listón holográfico estoy utilizando un moño de vinil en el centro y un parche de piña pues vienen mucho los modelos cargados mira, este está hecho en listón liso aquí hice yo un moñito con un trozo de tela de lentejola reversible que me mandó una proveedora de vinil me mandó una muestra de tela y la pegué sobre el listón y hice este lacito por ahí me encontré este aplique que tenía años guardado y bueno, aquí me sirvió o este lo hice también con este whipure que también ya tenía tiempo ahí pues como yo no lo manejo a la venta pues dije voy a usarlo y aquí también decoré con un moño de vinil y unas florecitas, trocitos de whipure y mira que bonito queda y es simplemente el mismo enlazo boutique que hemos hecho simplemente decorado con diferentes accesorios también puedes hacerlo tu propio moño mira, yo hice también con estas telitas con trocitos que tengo de tela de lentejuela le pego un trozo de listón y ya se forma un moñito muy parecido a lo de vinil y pues ya le das un toque diferente a tus moños son tips que te paso para que aproveches y todos los recortes que tengas tanto de vinil como de telas pues ahorita vamos a hacer uno parecido a este nada más que en vez de hacer este moño de vinil lo voy a hacer con la cinta gross escarchado color oro es la que voy a utilizar para hacer este moñito vamos a empezar vamos a utilizar este listón holográfico en tono rosa es de 7 centímetros de ancho más o menos y vamos a ocupar 96 centímetros para realizar este moño boutique vamos a hacerlo de la manera que lo hicimos pegando con silicón líquido este trocito de de cinta o satín puede ser o tu puedes hacer como te comento con telita una tela bonita o algo puedes hacer tu propio moño rígido aquí lo voy a hacer con este molde de 26 centímetros voy a hacer el moñito para el centro y voy a decorar con este accesorio vamos a empezar lo primero que voy a hacer voy a marcar de una vez en mi molde para dejarlo ya listo marco con esta pluma es una pluma de gel muy delgada y vamos a recortar aquí hay que procurar recortar y que quede la tinta en la parte de afuera en la parte que vamos a tirar para que no se vea así podemos utilizar también nuestros recortes de listón ya que los listones holográficos vienen bastante gruesos o si no lo puedes encimar sobre otro listón y listo aquí está ya mi listón si es necesario lo sellamos aquí está al parecer no por si se ocupa ahorita lo voy a sellar aquí está listo ya perdón mi moño rígido aquí lo voy a formar de una vez y aquí está listo vamos a utilizar la pinza de 8 centímetros un trocito para amarrar y aquí tengo mi listón que he dividido en 4 partes vamos a hacer esto para acá este siempre lo dividimos en 4 partes iguales porque lo vamos a hacer sin colitas lo vamos a hacer pegado con silicón esta es la parte del medio lo que vamos a hacer primero va a ser formar un 8 esto es lo que hacemos formamos un 8 y estas puntas van a ir encontradas no van a ir encimadas van a ir así nada más encontradas sobre esta raya así que en esta parte vamos a simular una cruz y aquí vamos a poner el silicón para pegar aquí en la pura mitad ponemos una de las puntas y en la otra mitad la otra punta así van a quedar encontradas también debemos dejar a que seque y aquí está el otro doblez vamos a poner silicón sobre ese doblez que marcamos y este lo vamos a pegar en esta parte partiendo de aquí de la orilla y el resto que quede dirigido hacia esta parte lo mismo vamos a hacer con el otro extremo ponemos silicón en toda la marca que hicimos al dividir nuestro listón en 4 igual lo vamos a pegar partiendo de aquí de la orilla y el resto que quede en dirección aquí en estas orillas pues ahí lo dejamos un momento a que seque es la parte de atrás y esta va a ser la parte del frente este va a ser nuestro moño boutique jumbo que hemos realizado con 95 centímetros de listón holográfico ya que haya secado bien lo debes de dejar un buen rato yo aquí lo voy a hacer así lo voy a formar utilizando hilo normal de costura yo le hago 5 dobleces empiezo por esta orilla y marco ahí uno dos tres cuatro y el último hacia abajo son esos 5 dobleces los que le hago yo al moño boutique jumbo aquí fijo mi hilo y empiezo a envolver y ya le damos varias voltecitas y aquí lo voy a cortar y ahí quedó perfectamente formado mi moño boutique jumbo super fácil de hacer con esta forma queda perfecto queda perfectamente bien dibujado lo que es el moño boutique y queda el espacio aquí bien definido para colocar lo que vayas a poner que en este caso yo va a ser este moño que estoy simulando como si fuera vinil que está realizado en cinta gross escarchada este lo vamos a poner en puro centro y ahora solamente vamos a voltear y amarrar y amarrar queda muy bonito este lazo así que no te de miedo hacerlo es realmente muy sencillo con esta forma y aquí ya está listo nuestro lazo ya simplemente le colocamos el centro que tengo aquí que es un flamingo rosado está hecho en un material como parece como vinil o fieltro pero no se rompe no se rompe fácilmente no es foamy es una especie de viniles con fieltro o alguna tela así durita pues aquí está amigas un moño más que se agrega a la lista de lazo boutique que sé que te encantará esta forma de hacerlo es realmente muy fácil muy rápido y pues ya puedes decorar tu boutique como mejor te guste muchas gracias nos vemos en el próximo video no olvides activar la campanita por favor y suscribirte a mi canal si no lo has hecho hasta la próxima gracias 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 gracias